Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Ya sabéis, este espacio dedicado al desarrollo personal y profesional, donde entrevistamos a otros curiosos, creativos y buscadores con una historia que contar, la suya propia. Yo soy Miriam G. y si estás escuchando esto por primera vez, te doy la bienvenida. Nuestra invitada de hoy repite por segunda vez consecutiva en este podcast. Es licenciada en psicología, máster en sexología, coach certificada, estudiosa de tarot evolutivo y chamanismo, escritora, conferenciante y de toda esta fusión de saberes, nace lo que hoy hace. Terapia creativa, desde donde guía y acompaña personas a conectar con su niño interior a través del camino del artista. Bueno, Marian Frías, bienvenida de nuevo a este espacio. Muchísimas gracias y te voy a pedir el corte ese que me has descrito, porque en muchas ocasiones cuánto nos cuesta describirnos. Y es importante no identificarnos demasiado con lo que hemos hecho, pero sí también reconocer los logros, la energía, el amor que está detrás puesto y lo que hay en común. Que hay en común en todas esas cosas que ha ido haciendo Marian, pues curiosear sobre lo que uno es, que es ser humano y que una cosa es el título, nacemos ya como seres humanos, pero empezar a vivirnos, a sentirnos y a experimentarnos como humanos, de repente se te va pasando la vida y dices, ostras, estoy haciendo de todo menos ser. Totalmente, yo creo que ya das una pincelada interesante y es el desidentificarnos un poco de esas etiquetas, ¿no? Que como yo digo, eres más de lo que estudias o del rol que has desempeñado en tu familia o con tus amigos. Al final somos un poco como una fusión, ¿no? Vamos haciendo como un cóctel nuestro propio de autor con todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y bueno, para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para conocerte un poquito más en profundidad. Y Marian, para todos los que nos estén escuchando y no te han escuchado, no hayan tenido la oportunidad de conocerte un poquito más a fondo, yo quería empezar preguntándote por el inicio de todo que para mí es la infancia y que nos cuentes un poco quién eras ya de pequeña, en qué tipo de familia creciste, qué habilidades o qué hobbies tenías que de alguna manera ya expliquen un poco lo que eres o haces hoy. Bueno, pues yo nací en Castilla-La Mancha, en Cuenca. Mis padres ya vivían en Madrid, pero como los dos eran conquenses y mi padre quería que nosotros estuviéramos en el DNI, que formábamos parte de esa familia. Entonces La Mancha, de alguna manera, a mí me ha marcado mucho, me ha marcado mucho el ir a visitar a mis abuelos, el estar en la huerta de mis abuelos, el bajar a las 500 donde vivían mis abuelos un barrio, ¿no? Donde jugábamos, donde bailábamos, porque ya en mi época ya había caído el ser humano en la industrialización de alguna forma. Mi padre se saca a una oposición, entonces vienen a vivir a Madrid, pero nosotros seguíamos regresando a Cuenca, a las raíces, y he podido tener una infancia, por suerte, como los de muchos de mi generación, todavía conectadas con la naturaleza, conectados con el río, con el reunirnos en la puerta de casa de mi abuela a comer un bocadillo empapeladas en servilletas, a bailar, a disfrutar de las pequeñas cosas, porque vengo de una familia, bueno, de una clase media, que todo lo que he querido y lo que he necesitado lo he podido tener, pero había detrás un esfuerzo, ¿no? Entonces mucho de nuestro ocio tenía que ver con cosas sencillas, como pasar el día en la piscina, jugar al parchís, como disfrazarme con mi hermana, hacernos que somos cantantes, bueno, pues a lo que juegan los niños cuando estamos en la simplicidad del ser, y ahí ya apuntaba maneras de, mamá, yo quiero ser artista. Es decir, pocos días antes de empezar, cuando estás ya decidiendo qué quiero ser de mayor, yo tenía como grandes dudas, por un lado no sabía si quería ser bailarina y profesora de aeróbic, o si quería ser psicóloga, de alguna forma. Entonces, bueno, pues de la generación de los padres que yo vengo, lo mejor que podían dejarme mis padres, ellos consideraban como herencia, era una carrera universitaria, porque ellos no lo habían tenido. Entonces me dijeron lo siguiente, y yo accedí, no me quedaba otra, de mira, tú estudias psicología, que para ser bailarina, para estudiar eso de aeróbic, ya tendrás tiempo. Bueno, pues la verdad es que ahí seguí, pero hay en mí una parte muy danzanta, muy bailarina, mi abuelo me llamaba la danzanta, porque me movía mucho. Entonces esa inquietud, de alguna forma, me ha aportado muchos placeres en mi vida, y también me ha aportado muchos sufrimientos, porque los cambios nos hacen que se nos remueva todo por dentro. Entonces he sido una niña siempre muy intensa. La definición era intensa, muy sentida, y con una necesidad mucho de expresar todo mi mundo emocional, bailando, pintando, cantando, jugando a lo que fuera, pero estaba en constante movimiento, he sido muy inquieta. Esa ha sido un poco mi infancia, entre sandía, helado, paseos, compartir con mi hermana, amistades. Ha sido una infancia que he aprendido, y el Camino del Artista me ha enseñado mucho a eso, he aprendido que al final tu infancia es aquello que te quieras contar. Totalmente. Mira, salen ya adjetivos, ¿no? Intensa, inquieta, artista, que yo creo que tiene mucho que ver con ese proyecto del que luego hablaremos, Camino del Artista, ¿no? Y también rescatando un poco, ¿no? La idea esta de, mira, yo estudié psicología porque mis padres me dijeron, niña, tú estudia esto, que es lo que tiene salidas para bailar, ya te quedará tiempo, ¿no? Un poco ahí quizás, no presión familiar, pero esas decisiones que tomamos muchas veces también en función de los demás, ¿no? De lo que nos inculcan. Y por aquí quiero seguir ahora, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fueron esos años en la universidad? ¿Dónde estudias y qué lecciones y aprendizajes te deja esa carrera? Mira, me maravilla porque yo, fíjate, curiosamente, siempre tenía claro que yo quería estudiar psicología porque desde muy pequeña me llamaba la atención las personas, me llamaba atención también la medicina, pero pronto descubrí que yo veo sangre o me hago una herida y me desmayo. Entonces dije, bueno, este tipo de médico no puede ser. Entonces empecé, bueno, pues al final guiada en, bueno, un médico de esto del alma porque tampoco se conocía mucho lo que eran los psicólogos en ese momento, pero yo era algo que tenía claro, ¿no? No dudaba entre ser bailarina y psicóloga, pero sabía que si estudiaba una carrera universitaria iba a ser psicología y de hecho yo era, bueno, una buena estudiante, pero siempre he dejado como las cosas un poco para el final por esta curiosidad. Entonces yo en mi instituto tenía una media como de un seis y pico y en COU tuve que tomar la decisión de si voy a estudiar esta carrera y quiero estudiar psicología porque es sí o sí lo que quiero estudiar. Luego puse en segunda opción periodismo, ¿eh? Y luego me he dedicado mucho a los medios de comunicación, nada es casual. Pero yo quería estudiar psicología y ahí la nota de corte estaba como un 6,7, 6,8 y entonces COU, que aparentemente era un año que mi madre decía ¡Madre mía, qué selectividad nos va a dar la nena! Yo en casa me llamo a la nena, ¿qué selectividad nos va a dar? Pues me conciencié muchísimo, me concentré muchísimo y saqué muy buena nota, con lo cual pude elegir perfectamente psicología en la que en ese momento yo consideraba que era la mejor universidad que podía estudiar, que era la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí empecé con muchísima ilusión el primer día de universidad que todavía eran esas clases enormes con bancos de sillas que se abrían y yo ahí en primera fila siendo consciente de que estaba empezando el primer día de alguna manera de mi vida adulta porque ya estaba haciendo lo que yo quería hacer realmente. Entonces tuve la suerte de tener muy grandes y muy buenos maestros y profesionales, pero el primer profesor nos dijo que ahí había, que todos los que estábamos sentados ahí, una clase abarrotada, que había dos tipos de personas y que teníamos que elegir en qué categoría nos poníamos. Una, las personas que iban a estudiar una carrera para sacar un título y otras personas que ya éramos psicólogos y que lo que veníamos era recordar lo que éramos. Fue bestial porque a mí en ese momento se me puso toda la piel de gallina y dije, efectivamente, yo lo que voy a hacer aquí es recordar lo que ya de manera natural me ha llamado la atención. Entonces eso fue ya un no parar de seguir. Soy una estudiosa, de hecho, del ser humano. Me encanta estudiar y he ido dándome cuenta que el ser humano es multidisciplinar, multidimensional, de tal manera que ahí en la carrera empecé a trabajar la parte más conductual y emocional, pero se me quedaba corto. Necesitaba descubrir todo un mundo invisible porque tuve varias pérdidas de pequeña importantes para mí, todo el mundo invisible de eso a lo que yo me conectaba y que la psicología, por más que iban pasando los años, no llegábamos a esa parte transpersonal realmente. Entonces, bueno, luego se fueron abriendo diferentes caminos, pero recuerdo la universidad, he sido como una universitaria muy centrada, ¿no? O sea, la gente se iba a Húmer a hacer botellones y yo ya empecé a trabajar también mientras que estaba en la carrera, que trabajaba en una tienda de ropa, que aprendí muchísimo. Creo que ha sido uno de los trabajos en los que más he aprendido. Y desde muy al principio de terminar la carrera, ya empecé directamente a trabajar con diferentes, bueno, con diferentes unidades médicas que me derivaban casos, porque yo quería tener muchos casos, ¿no?, para seguir aprendiendo y siempre he trabajado de psicóloga, o sea, realmente de lo que estudié, porque muchas veces la gente estudia la carrera de psicología y se queda ahí, ¿no?, como una carrera que te da un poco cultura general y no nos atrevemos a dar el paso. Entonces, estoy muy contenta de haber empezado por ahí mi camino y de haber disfrutado mucho de la universidad, de la gente, de todo el caldo de cultivo de curiosos que estaban por los pasillos. Sí, yo creo que esa curiosidad ya asomando por ahí, luego un poco pues también el no conformarse, ¿no?, estudio, pero también trabajo, rescato también un poco esas referencias que nos vienen en forma de personas, en este caso, pues tu profesor, ¿no?, que años después o con el tiempo lo seguimos recordando porque nos dejaron como una píldora, ¿no?, algo especial que caló en nosotros. Y de aquí, de pasar de estudiar psicología, ¿cómo fueron tus primeros pinitos en el mundo laboral? ¿Qué te encuentras? ¿Por dónde empiezas? Bueno, pues yo decido especializarme en psicología clínica y dentro de las especializaciones pues teníamos reuniones donde diferentes espacios nos daban la posibilidad de hacer prácticas. Entonces ahí estaba Carlos de la Cruz, uno de mis grandes maestros también, sexólogo, que nos dio la oportunidad de trabajar a un grupito de las que éramos, de trabajar en un centro de juventud donde un día a la semana yo me sentaba en un despacho, de lo que me sentía muy orgullosa, para poder recibir adolescentes con crisis emocionales, con dudas en torno al mundo de las relaciones, a la sexualidad, a la erótica, y empezábamos ahí, bueno, pues a tener como esas primeras, esos primeros encuentros más terapéuticos. Luego, después de estudiar eso, también estuve haciendo un máster para trabajo con personas mayores. Entonces me contrataron en un grupo de residencias, de centros de día, de teleasistencia, y yo hacía formación para las auxiliares a domicilio, que en ese momento entraba toda la ley de dependencia, con lo cual empecé a trabajar en ese grupo de residencias, empecé a colaborar, rápidamente venían cosas, que iba solapando. Una amiga mía crea una empresa, y estuve trabajando con ella en una empresa de ocio y tiempo libre, empecé a trabajar con aseguradoras, dos o tres días a la semana, en diferentes despachos, y ahí ya entran en mi vida los medios de comunicación, con diferentes programas de televisión y de radio, y siempre he ido teniendo, como yo digo, diferentes patas. Mi abuelo decía que los huevos hay que tenerlos en diferentes cestas, y más cuando uno es autónomo, que eso empezó desde el principio, y yo sabía que quería ser mi propia jefa, marcarme mis propios ritmos. Entonces, desde ahí, pues empecé a decir, vale, ¿qué me gusta? Empecé a dar formación en una escuela, que sigo a día de hoy, después de diez años, de inteligencia emocional. Tengo sesiones individuales con personas. Siempre he ido cambiando la temática, pero me gusta mucho trabajar en grupo, y ahora, pues esa parte del grupo online, y también con retiros de manera presencial. O sea, necesito ir haciendo diferentes cosas para mantenerme con la sensación de estoy viva, hay algo nuevo. O sea, yo cambio de sitios y cambio de lugares y cambio de formatos prácticamente por necesidad vital. Sí, yo creo que variedad, y fíjate que me estás dando como algunos rasgos de personalidad, y es inevitable para mí pensar en herramientas, ¿no? Que también hemos tratado en este podcast, como el eneagrama, y yo siempre me resulta muy curioso saber cuál fue como de alguna manera tu acercamiento hacia el desarrollo personal, porque también trataba yo al principio, decía que tienes nociones de tarot, de chamanismo. Claro, tú me comentabas, eso se me quedaba corto, ¿no? El tema de la psicología. ¿En qué momento surge esa necesidad tuya de buscar más allá con qué te encuentras y qué puertas abres? Bueno, es... Fíjate, no sé si lo hablaría tanto como una necesidad. Yo creo que de alguna manera hay una curiosidad, y cuando tú pides, la vida te va respondiendo, ¿no? Y una vez que la vida te responde y te pone la opción delante, tienes la última decisión, ¿no? De decir sí, me atrevo, me animo o no. Entonces, he ido viendo diferentes cosas que venían a mi vida y algunas que quedaron como anécdotas, y ahí quedaron, y hay otras que he ido integrando. Y de hecho, en este camino del artista, uno de mis propósitos, porque siempre empezamos, yo lo guío, pero también lo camino, uno de los propósitos es, bueno, ¿para qué? ¿Para qué decido yo en este momento empezar este camino? Y probablemente, yo soy en Enneagrama 7, y probablemente, una de las cosas que me está pidiendo mi 5 centrado, esa parte más centrada, no es irme al perfeccionismo, como he caído en muchas ocasiones, sino empezar a darme cuenta que todas estas cosas que he ido nutriéndome solamente tienen sentido si yo creo mi propio camino. Y mi propio camino, como ejemplo de mi camino, es un día. Un día desde que me levanto por la mañana. Desde que me levanto por la mañana, escribo mis páginas matutinas, me encanta trabajar con el mundo de los aromas, con lo cual me hago un café recién hecho cada mañana. Escribo, leo un rato, muevo mi cuerpo, danzo, bailo, medito, escucho mantras, y cuando me meto en la ducha me hago una limpia energética de técnicas que he aprendido con el chamanismo. Entonces, cuando observamos un, bueno, estamos hablando de dos, tres horas por la mañana, cuando observo eso, me doy cuenta que ya estoy integrando en mí. Ya no es una cuestión de esa necesidad un poco también ansiosa de buscar, 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 ¿no? Porque el ser humano es infinito, con lo cual es como intentar coger el agua del mar con las manos, es imposible. Entonces, más que buscar, 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 ahora estoy intentando enfocarme en ser encontradora, ser encontradora de compartir con los demás que todo eso que me ha nutrido muchísimo también ha sido en muchas ocasiones una huida hacia adelante de mí misma, de querer aprender, de querer ayudar a los demás, del nunca es suficiente, del me estoy perdiendo oportunidades, hay tantas cosas a mi alcance que cómo voy a decir que no. Y de hecho, una de mis primeras ponencias en el máster de sexología cuando pasé de alumna a profesora fue el cómo trabajar en medios de comunicación y sexualidad, no era el nombre de la ponencia y yo, mi hashtag vital de la ponencia era di siempre sí, tú di siempre sí a todas las oportunidades y fíjate, con el tiempo ahora cada vez valoro más y soy más consciente de que si vas caminando todo el rato diferentes movimientos y no lo vamos integrando, no lo vamos registrando, en el cuerpo, aunque sea bueno, claro que aprender es bueno, puede ser a su vez una manera de mantenernos en ansiedad, entonces en toda esa búsqueda hay un momento profesional mío vital en el 2016 donde me voy a un retiro de meditación y me caigo por una escalera, mi coxis se rota, tuve la sensación absoluta de que no iba a volver a poder caminar y por suerte pude volver a caminar pero ahí fue un parón de dejo todo, o sea, dejé la tele, dejé radio, dejé las dos consultas que tenía abiertas, me coincidía que tenía un espacio de dos o tres meses sin tener que dar clase, paré, dejé absolutamente todo con todo el miedo del cuerpo de dejar de hacer un 7, imagínate, o sea, parada absolutamente y ahí llego a mi vida al camino del artista, entonces yo tranquila poco a poco caminándolo me daba cuenta que yo tenía cosas que aportar a ese camino, se me ocurrían un montón de ideas según iba leyendo de lo que yo, Marian, podía aportar de novedoso a ese camino del artista de Julia Cameron, por eso lo llamo el camino del artista a mi manera, porque es a mi manera, pero era una guía de viaje muy interesante que integraba una parte espiritual que integraba gestión emocional que integraba priorizarse, dedicarse tiempo, volver a esa niña que cuando estaba triste se ponía a hacer cosas para no conectar con su tristeza y fue como que de repente en esas 12 semanas pude ver con claridad que era lo más parecido, luego ha ido cambiando, era lo más parecido a lo que yo podía ofrecer a los demás sin olvidarme de mí misma una vez más, entonces en el camino del artista Julia Cameron no lo tiene registrado como tal, con lo cual hay muchas personas que lo guían pero mi manera particular de guiarlo y ella lo recomienda es siempre que lo guío lo camino, esto no se ve desde arriba, entonces es algo que requiere de desnudez, de vulnerabilidad porque aquí ya no hay jerarquías de maestro-alumno, aquí todo es una experiencia de enseñanza y aprendizaje donde todas nos enseñamos a todas, ya lo vivirás y nos nutrimos y yo claro que puedo dar porque lo he caminado ya muchas veces puedo decir oye chicas aquí en París en esta calle en este sitio hacen un café maravilloso, pero igual otra decide ir a comer un helado y otra decide ir a probar quesos y otra decide ir a comprarse un sombrero parisino maravilloso, bueno, yo voy dando mi luz, voy dando mi sentir, voy dando mi experiencia, me entrego como lo que me gusta hacer en todo lo que hago y desde ahí bueno, pues estoy integrando en mi camino todas esas cosas para que no dejen de ser, para que dejen de ser teorías, ideas o llaves mágicas para la vida de los demás y empezar a crear mi verdadera obra de arte, que es mi vida y quiero una vida más tranquila, más pacífica, también supongo que es una cuestión de edad y de madurez, pero hubo un momento en el que deja de buscar tanto y empieza a encontrar que ya tienes infinitas cosas dentro de ti y lo que necesitas es tiempo, espacio y priorizarte. Totalmente, sí, yo creo que es importante autoconocerse aquí, ver cuáles son nuestras luces, nuestras sombras, cómo trabajarlas, oye, pues mira, yo soy una persona que voy como pollo sin cabeza porque digo a todo que sí y entonces quizá necesito centrarme más a ese rinco y decir y ahora voy a estar en el presente, presentismo que tanto tanto nos cuesta yo creo que hoy en día con tantos estímulos que tenemos y mira, voy a permitirme volver un pelín al pasado porque me ha quedado ahí una curiosidad que no puedo irme de aquí sin preguntarte y es esa etapa de los medios de comunicación, estábamos ahí diciendo pues eso, que estabas con un montón de trabajo y de repente pues como es lógico te empiezan a llamar para colaborar y yo creo que es una duda muy habitual entre la gente ¿no? bueno y cómo será, cómo se vivirá desde dentro ¿es tan un mundo de superficialidad y de apariencias como realmente se ve o ¿qué aprendiste tú de todo? ¿qué te queda de aquella época? bueno pues fíjate curiosamente y lo vemos en el camino que no existen las coincidencias sino las sincronías cuando yo estaba volvemos a me remonto un poquito más atrás cuando estaba estudiando mi carrera de psicología y trabajando en una tienda de ropa pues coincidí con una mujer maravillosa que ella también estaba estudiando su carrera pero de periodismo perdimos el contacto y como cinco años después ella me llama yo estaba de vacaciones y me dice Marian estoy trabajando en una productora que se llama Boca a Boca Producciones y están haciendo un programa que se llama Hablar de Sexo para Papá y Mamá Hablar de Sexo con Papá y Mamá y están buscando una psicóloga y una sexóloga y están leyendo las características que quieren que tenga esta persona y yo no puedo dejar de pensar en ti preséntate al casting entonces claro gracias a que yo estaba ahí en el si a todo dije ¿qué día es? y me dijeron el 20 de julio justo era mi cumpleaños y bueno pues voy a estar por Madrid yo voy y fui en ese primer programa bueno al final cada uno aprende lo que quiere aprender y lo que estás dispuesto a aprender yo aprendí pues muchísimas cosas a nivel de comunicación a mí me gusta mucho lo que está detrás de las cámaras cómo funciona sonido maquillaje vestuario o sea yo estaba ahí en las esperas porque en la tele se espera mucho cuando estás en las esperas observando y para mí era magia era poder ver como lo que nunca se ve porque yo ya de pequeña mis padres veían la tele yo me ponía debajo de la tele para que me vieran a mí entonces de repente yo podía estar ahí metida en el meollo con lo cual fue un mundo donde aprendí muchísimas cosas a liberarme de muchas vergüenzas a improvisar a ser consciente del don y del talento que tenía de la comunicación cómo me salían las cosas muy fáciles muy fluidas no me costaba conectar con la gente rápidamente claro como era esa parte terapéutica rápidamente llevaba a la persona la emoción entonces claro de ese programa fui luego para Antena 3 otro programa otra cosa otra colaboración y realmente yo creo que lo que a mí me enfermó de estrés no fue tanto el medio en sí mismo ni la consulta ni la televisión ni la radio sino cómo yo estaba viviendo todos esos ingredientes a la vez y luego también pues he vivido dentro de mis carnes esos conflictos internos porque te contratan como psicóloga y como sexóloga pero estás en un contexto de lo que es un reality y la gente me pregunta ¿pero eso es verdad o es mentira? ¿son actores o eso sucede? y es verdad o sea la verdad supera la ficción con creces pero ¿qué es la verdad? si a ti te están grabando 24 horas y luego tienen que mostrar quién es Miriam en 5 minutos dependiendo de los cortes que pongamos a lo largo del día Miriam será pues si utilizamos la metáfora de Enneagrama pueden hacer un 1 un 2 un 3 un 4 porque todos somos todos o un cáncer o un escorpio o un capricornio todos somos todos entonces la televisión no es un lugar de educación ni de terapia la televisión es entretenimiento entonces el entretenimiento es como una serie en vivo no nos podemos creer por favor lo que nos cuenta la tele pensamiento crítico eso no es verdad y lo que se ha demostrado es que la gente se engancha y esto es una búsqueda de audiencia constante la gente se engancha cuando se identifica entonces lo que hacen es crear que cada uno de los personajes de ese reality tenga que ver con un patrón de personalidad obviando un montón de cosas para que los que están en casa se identifiquen entonces ¿qué es verdad y qué es mentira? es muy difícil de responder todo es verdad y a su vez todo es mentira pero exactamente igual con el reparto de personajes que tenemos en nuestra mente yo puedo contarme mi infancia como algo maravilloso y puedo contarme mi infancia también desde el abandono y puedo contarme mi infancia de una manera que fortalezca mi autoestima o contarme mi infancia como una niña que se sentía gordita aunque no lo estuviera y sin obviarlo todo yo tendré que integrar y decidir qué es verdad para mí sin perder el contexto de qué tengo delante y creo que nos hemos olvidado de que lo que vemos detrás de una pantalla es solo eso una parte he visto dos imágenes últimamente que para mí yo que soy muy visual me dieron como claramente lo que yo estoy queriendo decir por un lado era una imagen donde se veía una manzana perfecta reflejada en un espejo y esto es lo que estamos viendo pero a su vez por detrás la manzana estaba mordida y eso no lo estábamos viendo o cuando tú ves un tapiz que está perfectamente por esta cara y le das la vuelta y está lleno de cortes nudos e hilos entonces es asumir y desarrollar creo que estamos en un momento en el que tenemos que ser responsables de lo que decidimos contarnos desarrollar ese pensamiento crítico y no creernos lo que nos cuenta la tele pero tampoco lo que nos cuenta Instagram tampoco lo que nos cuenta ni siquiera este podcast es decir créete una parte no porque yo esté mintiendo sino porque todo está siendo sesgado incluso en el momento en el que tú lo estás escuchando desde ese pensamiento crítico de me voy a cuestionar no me lo creo nada hasta que no lo pase por mi cuerpo y me haga vibrar creo que es ahí hacia donde vamos los que nos dedicamos a este desarrollo personal a volver a dar poder a este instrumento maravilloso que nos ha dado la vida para vivir esta experiencia que es el cuerpo y curiosamente como nada lo que es para ti se pierde a día de hoy yo bailo yo utilizo tarot como utilizaba de la super pop cuando tenía nueve años y me recorté mi primer tarot yo hago terapia como esa que estudio la carrera yo sigo siendo una apasionada y me encanta la ropa y comprar de vez en cuando cosas que me encantan ya no tanto pero cosas que me encantan o conjuntar cosas sigo siendo la que a veces se graba sus vídeos y sigo trabajando en televisión sigo trabajando con mi voz como hacía en la radio con lo cual lo que es esencial no tiene que ver con la forma no se pierde nada totalmente yo creo que somos como una suma de yoes ¿no? al final y y que interesante eso que dices y que rescato también a este momento de oye no os creáis nada como dice por Javi la Seca comprobadlo todo por vosotros mismos y yo a partir de ahora no sé quién me dio la idea pero dije lo voy a empezar a hacer en el podcast al final voy a decir bueno y esto es lo que pensamos o es lo que pienso a día de hoy porque es que realmente mañana puede cambiar y quiere decir que yo me contradigo no quiere decir que he cambiado que me ha asignado otros conceptos somos seres en proceso somos procesos y estamos muy enfocados porque estamos muy mediatizados a ese nivel con mucha información externa donde constantemente se nos piden resultados pero somos procesos y yo llevo muchísimos años dando clases de gestión emocional y claro que lo que decía en su momento para mí era verdadero y claro que en esencia sigue teniendo algo verdadero pero la realidad es que hay muchas cosas que yo decía antes que ahora es no, 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 no vamos a ir por otro camino este ya lo he recorrido del intentar controlar del pensamiento positivo mágico ya, vale ya los he recorrido y me han aportado cosas pero ahora estoy en otro momento y tengo derecho a cambiar de opinión por supuesto momentos momentos como como el que nos estabas contando también antes ¿no? de que oye mira en un momento dado me caigo por una escalera y eso me para porque yo creo que hay veces que cuando vamos un poco sin rumbo si no te paras tú la vida ya se encarga de mandarte algo para que vean la señal clara y y no sé si tiene algo poco mucho o nada que ver con el tema este de los medios de comunicación o como tú decías quizá era un conjunto de todo ¿no? de la vida ajetreada que te que llevabas en ese momento ¿cómo influyó en tu vida ese accidente? ¿a qué nivel te paró? ¿y qué cómo lo resolviste de ahí en adelante? bueno pues una de las cosas que creó ese accidente fue la la creación de mi último libro que fue el estallido del ser que no lo publiqué en ese momento yo simplemente lo creé porque ahí estaba en el puro proceso y años después en el momento un poquito previo al confinamiento ahí decidí publicarlo ¿no? pero realmente yo creo que todos los cambios la carta de la torre del tarot que son se nos cae eso que estábamos construyendo que creíamos que era un castillo porque era todo ¿no? de repente la vida te dice esto no es un castillo bonita esto es una torre y te está encarcelando así que rómpete suelta todo eso que le estás poniendo fuera mi seguridad era mi trabajo mi seguridad era mis relaciones mi seguridad era el dinero que yo tenía o el reconocimiento profesional o lo que fuera y date cuenta que un pájaro no se siente seguro porque esté apoyado en una rama un pájaro se siente seguro porque confía en sus alas entonces ahí fíjate que yo llevaba muchísimos años acompañando a otras personas y trabajándolo en mi misma mi autoestima me di cuenta que la autoestima es algo infinito y que es lo más difícil que hay amarnos conociéndonos y aceptándonos tal y como somos entonces yo creo que ahí empezó un camino como ese estalló del ser un camino a estar menos en el tener y menos en el hacer para estar más conectada con mi ser y esto no ha sido lineal tengo subidas tengo bajadas porque estoy en proceso pero cada vez más yo creo que mi alma mi espíritu o mi ser o mi personaje se está enfocando en la autenticidad en la vulnerabilidad en la improvisación en el mimo en lo pequeñito en la búsqueda de grandes cosas bueno estoy ahí más yo creo que llegando al 5 del 7 al 5 por definírtelo un poco más creo que estoy transitando ese camino que el eneagrama lo explica también no lo conozco mucho ha sido más a nivel de curiosidad y ir escuchando pero es como muy clarificador ¿no? o sea hacia dónde vamos todos en el camino de la vida pues a ser más nosotros mismos a ser más nuestro ser esencial y para eso van pasando un montón de cosas en la serie de nuestra vida y en esta temporada lo que venga no tenemos ni idea y bendita incertidumbre que es lo que da un poco de salseo también ¿no? a la historia y a la vida que si tuviéramos aquí una bola de Amazon con ya todo el escenario sabido y conocido pues no tendría magia ni gracia ni nada así que bienvenida sea también y y curioso también ¿no? porque hablando de todo este accidente y cómo te paran ¿no? y cómo a raíz de ahí pues surgen proyectos que estaban quizá en un cajón como el libro y que salen a la luz ¿cómo llegas de aquí por ejemplo al tema del camino del artista? yo ya no sé si habías hecho ediciones previas antes del libro o cuándo empezó todo eso cómo empezó cómo surge desde un poco lo que te planteaba o sea una clienta mía cuando yo le digo que bueno que decido cerrar el chiringuito por llamarlo de alguna manera mis consultas ella me da este libro y yo como empiezo a dedicarme tiempo a mí fue absoluta parada prácticamente no me podía realmente ni mover o sea fue una crisis importante entonces empecé a leerlo y yo pensaba claro si ya no puedo pasar consulta no puedo hacer o sea no puedo hacer todo lo que estaba haciendo qué voy a hacer yo esa fue la pregunta que lanzé a la vida y la vida me puso en mis manos el camino del artista primero lo viví yo luego lo viví con un par de amigos así en bueno cómo va a ser esto de guiarlo tuve la suerte de que en ese momento lo estaba guiando la única persona creo que lo estaba guiando era Paz Calab que había sido compañera mía del trainer de PNL entonces oye qué hago venga anímate hazlo de esta manera y empezó con un grupito pequeño de ese grupo a dos grupos de dos grupos a tres grupos y esta es la décima edición que hemos ido estando diferentes grupos entonces en este momento iba a volver a caer en la trampa porque la vida te vuelve a poner la carta de la templanza te vuelve a poner pruebas yo decido que este camino quiero que llegue a muchas 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 personas y que voy a hacer masterclass y tal y cual y según estaba en el proceso mi cuerpo me vuelve a avisar a través de pequeñas somatizaciones en este caso he sido con la boca con una muela me empieza a informar de no estás bien esto qué te está diciendo el cuerpo por qué estás en estrés por qué tu cuerpo está en esta rigidez por qué no lo estás disfrutando al fin y al cabo entonces yo ahí pues una de las cosas que he desarrollado mucho con el chamanismo y también con el camino ha sido las canalizaciones donde yo me conecto con esa parte de mí que lo sabe un poco todo más son diferentes energías a las que podemos acceder siempre que queramos y la respuesta fue clara ya he aprendido a preguntar y a escuchar y la respuesta fue camina sobre tus pies vuelve otra vez a conectar cómo fue ese primer camino que guiaste que disfrutaste tantísimo pues era un grupo pequeño éramos 13 personas bueno en ese momento era más presencial ¿no? pero qué características tiene esto y ten la osadía de transformar esto que estabas haciendo de una manera cámbialo la vida te va dando pistas cámbialo y haz lo que realmente quieres hacer con quien lo quieres hacer y como lo quieres hacer entonces por eso he decidido que tú has estado un poco en ese proceso por eso he decidido que en este en este camino seamos bueno como yo también lo camino 13 personas máximo y yo todavía hay una plaza que dejo en el aire la 13 las 12 ya están concertadas ya están reservadas ya estamos a punto de despegar en esta nave y he decidido hacerlo pues volver al poco y bien y al menos es más a desafiar la creencia de que parece que somos mejores profesionales cuantas más personas no trabajaré con todas las personas que estén en mi camino que tenga que hacer tres al año en vez de dos pues lo haré así pero lo voy a hacer desde en Cataluña se llama el Caliú desde el hogar desde la familia desde el bueno desde el disfrutar sí qué importante tener ahí como ubicados nuestros valores ¿no? en plan yo de qué quiero cuidar por decirlo así ¿no? quiero pues venga más dinero cueste lo que cueste y tirando de mi energía me pese lo que me pese aunque mi cuerpo me esté avisando o de repente oye ya que he aprendido un poquito de autoconocimiento esto no lo voy a dejar en teoría y lo voy a llevar a la práctica y vamos a vamos a empezar a escucharnos un poco más ¿no? y bueno María antes hablabas también de que ya tenías como un perfil emprendedor desde los inicios y esta es otra curiosidad que tengo y que seguro que mucha gente la que está escuchando ¿no? también le pasa por la cabeza Jope ¿qué lecciones te ha dejado el emprendimiento? ¿qué valores hay en ti que digas por esto por esto y por esto yo sabía desde el inicio que quería emprender porque esto me motiva de alguna manera y que nos cuentes un poco cómo fueron tus primeras experiencias tus primeros clientes y en qué momento ves que eso ya es sostenible que puedes decir bueno de esto puedo vivir yo creo que hay como un punto intermedio no es nada romántico lo que voy a contar de por qué yo he decidido ser autónoma más que emprendedora me considero autónoma de mí misma y es porque llevo muy mal que me manden entonces ya desde pequeña me decía vale la libertad para mí es un valor enorme yo soy una persona como casi todas las mujeres y como casi todos los seres humanos muy cíclica que vivo soy agua soy cáncer vivo con mucha intensidad todas las transformaciones de la luna entonces yo obligadamente de 8 a 6 de lunes a viernes hubiera sido el sueño de mi padre que opositara como psicóloga de policía científica pero yo le decía papá si es que si yo sé que voy a estar en esta mesa sentada de 9 a 3 el resto de mi vida yo me muero o sea la libertad la necesidad de cambio la curiosidad de alguna manera no me quedaban muchas más opciones que en esa variedad decidir ser autónoma estuve contratada he tenido diferentes contratos y de vez en cuando incluso la tele aún siendo autónoma trabajaba por contrato pero pues empecé de una manera intentando saber que a lo mejor no iba a tener muchos ingresos que siempre los tuve porque cuando haces cosas que te apasionan va llegando no sabes cómo pero va llegando la vida no te deja sola cuando tomas esa decisión valiente pero empecé pues en un principio para no tener muchos gastos entonces yo era autónoma pero iba a unos sitios donde ya me daban los clientes aseguradoras entonces ellos llevaban un porcentaje de lo que yo hacía yo no tenía que pagar alquiler yo no tenía que buscar los clientes sino estaba ahí un poco como freelance en un punto intermedio entre yo buscármelo todo o yo estar contratada para alguien entonces de ahí como yo creo cuando haces algo que te apasiona y está en tu camino de vida van viniendo pues el boca a boca o sea realmente mi vida profesional siempre ha sido desde el boca a boca no he echado más que cuando terminé la carrera que mandaba currículums en cartas desde ese momento nunca he buscado trabajo siempre me han venido pues yo que sé empecé a estudiar en la escuela de coaching de darte y cuando terminé justo hay un cambio profesional en la escuela y yo alumna me ofrece la posibilidad de ser profesora sí quiero ser profesora de inteligencia emocional la chica esta que me llama de televisión y luego me empiezan a llamar para otras cosas clientes de boca a boca entonces ha sido siempre una parte que para alguien o sea no tengo un plan emprendedor estructurado de objetivos a cinco años ni siquiera sé muy bien lo que gano cada mes o sea ya más o menos voy viendo que tengo mis ahorros que tengo esta cuenta que se mantiene y ya está o sea estoy muy entregada a que la vida provee y yo pongo de mi parte claro sí es como camina y los pasos también aparecerán un poco en forma de personas de circunstancias de trabajos y de relaciones que no más habla de relaciones y es una cosa que estoy incorporando ahora en estas nuevas entrevistas porque lo pensaba y digo me centro mucho en lo profesional y en el emprendimiento y un poco en la infancia y tal pero nos olvidamos muchas veces de las relaciones que de alguna manera como que también marcan nuestra vida y ya no solo amorosa sino también de familia o de amigos y que creo que todos y cada uno de nosotros tenemos como tú sabes esos desafíos pendientes esas piedras con las que siempre tropezamos pues yo es que no sé poner límites o yo es que tengo miedo al compromiso me interesa mucho saber en tu caso cómo ha sido un poco el proceso cómo has vivido esa parte y qué balance haces a día de hoy pues mira he sido una persona que uno de mis miedos nucleares he tenido que ver con el miedo al abandono y el miedo a la soledad como esos traumas estamos más en el abandono más en el rechazo en mi caso era ese miedo al abandono que ha hecho aparte de mis características de personalidad y muy siete volvemos otra vez siempre he tenido muchas relaciones de todo tipo he tenido muchas relaciones de amistad he tenido diferentes relaciones de pareja a lo largo de mi vida relaciones aparentemente estables mi primer novio diez años luego otra relación de cinco años luego un matrimonio de siete años y ahora estoy en un momento en el que empiezo a descubrir que en todas esas relaciones y sobre todo en las que elijo en este momento cuando se han ido terminando o transformando o cambiándose han sido porque no me gustaba en quién me estaba convirtiendo yo puedo seguir poniendo el ojo fuera y poner el dedo acusador de porque me hicieron esto aquello aquello pero ahora llego a la conclusión de que por un lado hay una parte ya no me está gustando esto en lo que me estoy convirtiendo necesito otra situación y por otro lado creo que aunque no hagamos nada cuando tú estás en un proceso de cambio constante y tu vibración y tu proceso cambia constantemente llega un momento que es natural que yo a día de hoy no esté con el amado que quise tanto yo estuve tan enamorada de mi primer novio Paquito con el que estuve diez años pues tiene todo el sentido que no estemos juntos en este momento no es estoy aprendiendo o estoy intentando quitarle el drama porque he sido muy enamoradiza muy sufridora he vivido todo lo que te puedas imaginar en el mundo de las relaciones y ahora decido la gente me pregunta pero como estás casada, soltera divorciada tal estado civil que te van preguntando y últimamente me describo como soy una mujer libre que me relaciono libremente y no me relaciono libremente es decir porque a veces pensamos que la libertad o yo he pensado que la libertad es hacer lo que tú quieres todo el rato y poder estar con las personas que quieras con amigos que quieras pero de alguna manera es una libertad que en mi caso era una libertad encubierta porque no podía no relacionarme con personas es como que tenía que tener mi agenda profesional y mi agenda personal y ahora estoy descubriendo que lo que no cambia desde que tengo cero años hasta los 42 que tengo hoy es que el amor de mi vida es como muy tópico pero es que lo estoy experimentando de verdad es que soy yo es que si yo no estoy bien no pasa nada y cuando la vida me ha puesto situaciones en no estar en unas relaciones aparentemente normales o estructuradas o de una cierta seguridad o estabilidad es porque yo todavía mi piedrecita es aprender a amarme sin perderme guau que pedazo de reflexión que yo creo que nos va a servir un poco de colofón porque yo vamos seguiría y seguiría pero viendo el tiempo se nos pasa súper volando y me voy contenta porque creo que hemos tratado un poco todo hemos ido a la infancia hemos pasado un poco a nivel formación educación esos primeros pinitos en el área profesional hemos puesto la guinda del pastel con las relaciones que esto yo sé que además gusta o sea y yo no me puedo ir de aquí Marian sin hacerte un pequeño cuestionario que yo paso a todos mis invitados para conocer como una parte un poquillo más personal así que lista y preparada para estas preguntas venga dale venga pues vamos con el cuestionario y lo vamos a hacer iniciándolo en positivo hablando de virtudes de dones en este sentido cuál dirías Marian que es tu gran fortaleza aquello con lo que puedes ayudar a más gente poder poner en palabras las aguas profundas del alma muy filosófico ahí queda y en el otro lado de la balanza qué es eso que te cuesta trabajo cuáles son tus áreas de mejora o esas tareas que siempre delegas en otra persona porque sabes que ellos pueden hacerlo mejor y en menos tiempo yo creo que es la la exigencia y luego lo que tiene que ver con mi dependencia informática que me sigo diciendo que yo no puedo yo no sé informática exigencia creo que has dicho también y nunca es suficiente nunca es suficiente para mí misma nunca es suficiente tercera pregunta si pudieras ir a cenar con una persona viva o ya fallecida conocida o no del ámbito nacional o internacional quién elegirías y por qué pues mira no sé por qué me ha venido la primera persona que hablábamos de ella antes Jodorowsky o sea me encantaría poder tomarme un vino con un tarot delante y charlar con con ese ser que me parece que que sabe mucho más de lo que dice todo un sabio sí y hablemos ahora de esos testimonios reseñas o feedback positivo que hayas recibido haciendo lo que mejor sabes hacer recuerdas algún comentario o testimonio que te haya llegado especialmente al alma y te haya hecho sentir que lo que haces realmente tiene un sentido y aporta valor quién te lo dijo y cuáles fueron sus palabras pues es que tengo infinitos porque hay un ejercicio pero me viene a la cabeza un ejercicio que utilizo siempre en darte y es que nos miramos a los ojos nos cogemos de las manos y decimos lo bonito que vemos en el otro y una de las cosas que se suele repetir que me dicen los alumnos y también amigas muy cercanas es que les inspiro les inspiro a hacer cosas nuevas y diferentes en su vida inspiración que yo creo que tiene mucho sentido con que estés aquí hoy porque a mí de alguna manera también me inspiras y bueno como persona que también se atasca en la vida Marian ¿recuerdas alguna situación de bloqueo? ¿algún momento tierra trágame? ¿algún lanzamiento fallido? ¿algún error que hayas cometido en tu vida personal o profesional? ¿cuál fue y cómo lo resolviste? o sea pues supongo que muchos pero ahora no me viene así ninguno más que me acuerdo que en la segunda edición de casados a primera vista un día antes yo me miro los guiones y me miro las cosas que supuestamente yo tenía que decir y estuve a punto hablando con el director o sea a punto de bajarme el proyecto entonces para mí ahí eso fue un momento bastante complicado y más reciente pues un poco lo que te planteaba ¿no? esta crisis de qué es lo que hago cómo hago este camino en qué momento estoy qué es lo que quiero aportar y decidir me meto en la trinchera si ahora mismo no necesito nada qué necesidad ¿no? de estar exponiéndome a mí a un desgaste energético si no sé si es lo que quiero ti, ti, ti pero rápidamente ahí en esas crisis en esos infiernos que nos metemos con la mente rápidamente sé que me puedo meter en el infierno pero ya voy cogiendo mi candil y voy saliendo y sabiendo que esas crisis realmente simplemente son no son castigos son de alguna manera correcciones de la vida para que me vuelva a preguntar una y otra vez qué es lo que yo realmente quiero hacer qué es lo que amo totalmente es que has dicho correcciones de la vida y digo es verdad porque tú vas a la RAE y ves la palabra fracaso que muchas veces la tenemos en la boca y dices al final no es más que eso es un error pues eso que no esperabas y que te ha salido mal pero que se puede remediar entonces pues bueno correcciones correcciones de la vida y Marian hablamos ahora de rutina porque en metamorfoseando defendemos que parte del éxito está en la rutina diaria en los pequeños pasos mantenidos a lo largo del tiempo en este sentido cuál dirías que es ese hábito de oro que haces día a día y que tiene un impacto positivo en tu vida bueno pues para mí una de las herramientas del camino que son las páginas matutinas levantarme por la mañana escribir tres hojas poner en orden todo ese nido mental que a veces tenemos y también poder escuchar otras voces que hay en mí que son voces más calmadas y más sabias y dedicarme tiempo a mí o sea mínimo una vez a la semana me dedico una tarde un día para mí sola la cita con el artista yo creo que es muy importante o al canto eso prácticamente a diario un bailecito aunque sea una canción de tres minutos un canto me gusta coger mi tambor o mi maraca y tener algún canto todo para recordar para recordar que estoy bien para recordar que todo está bien y que simplemente lo que estoy me pasan cosas porque estoy viva totalmente y de rutinas vamos ahora con una pregunta que es un poco utópica pero si pudieras empezar hoy aquí desde cero sabiendo lo que sabes hoy ¿cuáles serían los pasos que darías para estar donde estás hoy? en otras palabras ¿qué crees que te hubiera ahorrado tiempo y energía por el camino? pues yo creo que siguiendo un poco la línea escuchando más mi intuición porque cuántas veces ahora veo que he alargado mucho cosas que se podrían haber resuelto en cinco minutos ¿no? por miedos a soltar por miedo a equivocarme por igual no es esto pero decido ver que nada hay equivocado o sea que todo es perfecto y que todo el tiempo que tuve que estar fue porque lo tenía que vivir totalmente la intuición como esa vocecilla que te dice algo que tú no sabes cómo ni por qué lo sabes pero lo sabes y muchas veces la persona en que no por el otro camino ¿no? y te está diciendo que no y tú venga una vez más venga una vez más y no ponemos tapones a la intuición y claro no funciona y de intuición al futuro Mariam mirando al futuro ¿qué legado te gustaría dejar? ¿por qué te gustaría que te recordasen? pues mira el otro día hablaba en chamanismo reflexionamos mucho sobre la muerte ¿no? las pequeñas muertes para que lleguemos a ese acto que es inevitable que eso es la única certeza la única certeza y es que vamos a morir y me imaginaba ese día de la muerte en ese momento de legado y pensaba ¿qué es lo que me gustaría a mí? y realmente es una cosa muy simple que empecé a hacer también cuando ese día de la caída pinté mi primera piedra y yo voy regalando piedras con mensajes y piedras pintadas a un montón de gente que me voy encontrando en las clases amigos las tiendas cercanas de donde vivo voy siempre con el regalo de una piedra ¿no? entonces me encantaría que ese día todas las personas que tengan una piedra la saquen a un lugar cercano de su casa a cualquier sitio para que ese mensaje pueda ser leído y yo creo que lo que quiero dejar al mundo mi legado son mensajes de amor mensajes de amor qué bonito ¿no? como legado del futuro y bueno ya para terminar María llegamos al fin de este cuestionario con esta pregunta si pudieras nominar a alguien para que fuera entrevistado en este podcast ¿quién sería? ¿y por qué? pues mira te voy a lanzar me gustaría que conocieras más de cerca a un maestro que para mí está muy presente en mi vida que se llama Jordi López él es el Águila del Norte que tiene una escuela de chamanismo en Tarragona y creo que esa visión tierra esa visión ancestral y esa visión que también nos da su edad su visión del mundo podría ser muy interesante porque dentro del mundo del coaching de la inteligencia emocional conozco mucha gente también muy interesante pero en el mundo del chamanismo no hay tantas voces que para mí tengan tanta solera tanta realidad y tanta simplicidad y adaptación a nuestro mundo como es la de Jordi López pues recojo esta reseña investigaré por Google siempre es interesante contar con otras voces otras sabidurías otras edades también y de chamanismo no ha pasado nadie por este podcast así que recojo esa invitación muchas gracias nos ha encantado bueno ahora ya sí que sí para mí ha sido un placer tenerte otra vez y todas las que quieras aquí en este podcast porque me parece un ejemplo de sabiduría de persona que inspira también un poco en ese modo artista que se te ve con esa sonrisa que vosotros no la podéis ver pero yo sí y es muy bonito es muy bonito eso que transmites esa luz y de verdad agradecerte que hayas estado aquí de nuevo y con nosotros y no me puedo ir por supuesto de este episodio sin que antes nos cuentes pues qué estás haciendo dónde pueden encontrarte y sobre todo sobre todo que dejes también una última pildorita a las personas que nos estén escuchando detrás y que digan pues me ha llenado esta historia me ha llegado al alma pero no me atrevo todavía pues o a emprender o a dejar esa relación o yo que sé a conocerme más a salir de esa rutina que tengo de esos problemas qué consejo le darías a esa persona que nos está escuchando bueno pues hilo un poco con lo que decías de la sonrisa porque mi médico cuando yo era pequeña don Augusto siempre que aparecía por la consulta me decía tú con esa sonrisa vas a hacer lo que quieras hay investigaciones que muestran que las personas que están más satisfechas realizando sus profesiones en la orla universitaria estaban sonriendo y Jaime Cantizano que estuve trabajando muchos años con él en radio me decía que una de mis particularidades era que aunque no se viera la sonrisa se escucha a través de la voz una sonrisa una sonrisa cuando nos miramos al espejo una sonrisa cuando vas a una entrevista de trabajo una sonrisa cuando vendes tu barra de pan o estés trabajando lo que estés trabajando esa sonrisa eleva la vibración es una muestra de agradecimiento y la sonrisa es el orgasmo del alma es el orgasmo universal y nos conecta mucho los unos con los otros cuando alguien te sonríe todo está bien entonces creo que si pusiéramos más sonrisas nos sentiríamos mucho mejor y por ende si yo estoy vibrando más alto voy a empezar a traer cosas más bonitas a mi vida que si vamos con la cara de acelga entonces esa sonrisa aunque sea un poco forzada incluso cuando estamos meditando esa pequeña sonrisa dejar que nuestros órganos sonrían que nuestro hígado sonría que nuestro intestino sonría que nuestro corazón sonría eso genera un cambio electromagnético en nuestro cuerpo espectacular entonces el consejo que doy es que no desestimemos el valor de las pequeñas cosas porque realmente a mí me ha ofrecido como decía el médico creo que esta sonrisa me ha abierto muchísimas puertas y no tantos títulos necesariamente y la gente que me quiera encontrar pues tanto en instagram marianfrías camino a mí como mi web marianfrías camino a mí punto es ahora mismo lo que ofrezco pues son bueno sesiones individuales pueden tenerme como profesora en la escuela de arte de coaching hago retiros presenciales en tarragona en la escuela del águila del norte de chamanismo normalmente una vez al mes el próximo es el 23 y 24 25 de septiembre pero en octubre haremos nuevos sale ahora una edición en octubre del camino que ya está completa pero en febrero vuelvo a sacar otra edición del camino del artista de familia y bueno y al final a mí cuando me dicen qué método utilizas con todo esto que haces pues es adaptarme a la persona así que si alguien tiene la inspiración o la intuición de que mi visión les puede ayudar que se pongan en contacto conmigo que me manden un mail o un whatsapp y desde ahí compartirme pues recogemos todas estas referencias Marían yo desde aquí invito a todos a seguirte a escucharte porque creo que lo que tienes que aportar es mucho y muy grande así que de verdad gracias por habernos inspirado un día más con tu ejemplo con tu historia y bueno pues como te decía siempre serás bienvenida en este podcast mil gracias y a vosotros que estáis ahí escuchando gracias también por estar ahí un día más si os ha gustado este episodio os recomiendo también el número 52 del podcast donde hablamos también con ella Marían Frías os dejo el enlace en las notas del episodio recordaos que vuestras suscripciones me gusta y comentarios en las plataformas ebooks spotify podimo y apple podcast me ayudan a seguir creciendo y a que más episodios como estos sigan siendo posibles agradeceros el haber estado ahí al otro lado como cada día escuchando nos vemos la próxima semana en una nueva entrega del podcast y hasta entonces os dejo con un avance de lo que podréis escuchar aquí el próximo jueves muchas gracias y buena semana para todos entonces lo que sí te ha demostrado es que a las personas se les ha privado de fase REM de la fase que más se sueña durante unos días y la gente se desorienta entonces a lo que vamos es que soñar es salud y eso es algo que tenemos que tener en cuenta aunque sea una lengua que a priori no entendemos porque no nos han educado para entenderla evidentemente todo lo que ocurre en el sueño te pertenece a ti cuando tú sueñas con alguien es una proyección tuya que ocurre que todos esos personajes que viven ahí en Miriamlandia están relacionados contigo y tú tienes que recoger ese mensaje o eso que encuentran en internet he soñado con gatos significa que no sé qué como significados unívocos no son reales porque lo inconsciente las cosas no tienen un significado tienen tu significado entonces si sueñas con un gato es muy distinto en función de las situaciones puede ser un gato que escapa de algo o que te ayuda en algo o que se te tira y te araña entonces al final lo que hay que ver es qué relación tiene el gato con esa persona y qué es lo que está ocurriendo en su vida y desde luego qué es lo que ocurre en el sueño que aunque no respondan a la lógica de la mente tienen mucho que decir y la verdad es que suelen acertar como no le hacemos ningún caso pues no hacemos caso porque él nos da muchas señales cuando te presenta un mensaje en un sueño te lo presenta con muchísima purpurina para que te impacte emocionalmente y así lo recuerdes porque si no ni lo recuerdas y de hecho en el momento que tú empiezas a ver las pesadillas como sueños que te dan una información enorme y que te están diciendo precisamente por dónde no ir o que te están dando advertencia o incluso estrategia tienes muchas menos pesadillas porque para mí las pesadillas son probablemente los sueños de más valor en un paradigma científico que está basado en lo empírico o sea lo que yo puedo percibir por mi sentido entonces la ciencia se resiste cada vez menos afortunadamente a que otras funciones psicológicas puedan formar parte de la ecuación de la vida como puede ser la intuición o como pueden ser los sentimientos en la película Contact de Jodie Foster el cura de la película le pregunta a ella tú querías a tu padre y a una científica acérrima y todo lo tiene que haber demostrado tú querías a tu padre y dice sí muchísimo y dice demuéstramelo es que tú no puedes demostrar que quieres a alguien ¿qué haces? ¿le da un abrazo enorme? bueno yo le puedo dar un abrazo a mi peor enemigo pero estamos tratando de demostrar con materia algo que es inmaterial por tanto a nosotros nos resulta difícil creer porque vivimos en un paradigma científico pero esto en la antigüedad era completamente el día a día y que aparte de la razón y de lo que percibimos por los sentidos tú puedes percibir de otra manera toda la vida han existido personas que tienen facilidad perceptiva que luego eso estará ligado y lo descubriremos el siglo que viene a una serie de genes y a una expresión fenotípica o alguna cosa de este estilo como científica pues seguramente pero hoy por hoy todavía no lo sabemos pero lo que es claro es que existe gente que percibe cosas y que existen fenómenos paranormales o metanormales que van más allá de la normalidad todos conocemos a alguien que ha ido alguna vez a un vidente o que ha conocido a un médium o que no sé qué y que te cuenta cosas que parecen increíbles entonces a mí me gusta mucho la visión de Jung en este aspecto porque él decía bueno no puedo demostrarlo pero hay una experiencia al menos psicológica con este tipo de cosas y si hay una experiencia psicológica la persona lo ha vivido en sus carnes algo habrá aunque yo no lo pueda demostrar entonces no lo voy a desechar por eso voy a intentar acercarme de la forma más científica posible pero lo que no voy a hacer es como que no existe porque no lo puede explicar desde el marco que tenemos hoy que a lo mejor hay que ampliarlo entonces la visión de Jung es súper abierta para ser una persona hace prácticamente 100 años evidentemente nuestro sistema está obsoleto tenemos emociones del paleolítico instituciones del medievo y tecnología del futuro esa es la razón de las grandes crisis que estamos viviendo sistemáticamente en las últimas décadas y no podemos mantenernos ya donde solo estoy con la persona que dice lo que yo quiero ir esto de cerrar las puertas a todo el que no opina como nosotros hace que la evolución se pare y entender que el desacuerdo es un vehículo social para el progreso y te digo una cosa mi sensación es que la vida está preparada para un salto de conciencia y quien no esté preparado para eso se va a quedar atrás o damos el salto o va a suceder algo negativo importante y y y y y y